Hola, bienvenidos un día más a la vida de este locelote. Hoy estamos enfrente del Domino's Pizza de la calle Tellez, que está al lado de Atocha. Venimos con Godlike. Vamos a hacer un taller de pizzas, vamos a ver qué pizza nos sale, qué monstruosidad nos sale, a ver si podemos comerla incluso. Y luego Godlike se va a ir a castear el All Star con mis amigos de la SL. Así que sigue libre conmigo. ¿Qué pasa, Godlike? ¿Qué pasa, Godlike? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, veo que vienes con tu compañero. Sí, es el Edion. ¿El Edion? ¿Tú qué juegas? Yo de toplay. ¿El toplay? Bueno, está bien entrenado toplay por aquí cerca. Ya que vienes, porque nosotros venimos a hacer la pizza, tú ahí no puedes pasar. Yo a comer pizza. A comer pizza directamente. A probar nuestras monstruosidades que habéis hecho ahí. Yo soy aquí el conejillo de indias. Me parece bien, me parece bien. Pues si quieres, vamos a ver qué nos sale y luego si queréis hablamos mientras que comemos. ¿Os parece? Venga, vale. Venga, vamos. Hola, buenos días. Bienvenido a Domino, soy Raúl. Muchas gracias, encantado. Buenas, soy Raúl. Bueno, os voy a dar una gorrita a cada uno, ¿vale? Muchas gracias. Y un delantal para explicaros el procedimiento de cómo hacemos una pizza y para que no manche, ¿vale? Muy bien, esto es necesario, ¿no? Sí, eso siempre es necesario. Vamos a lavar los dos. Primero, la mano. Vamos con procedimiento de higiene. Muy bien. Mi pizza va a ser mi pequeño Frankenstein, mi pequeño hijo, y la voy a llamar la peperono maldita. ¡Gracias! 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 Yo le pongo mucho al LoL vosotros dos, así que decidme, ¿qué ha cambiado del parche anterior a este nuevo League of Legends, el nuevo LoL? La velocidad en la que se acaban las partidas, es muy rápido. A la mínima ya es push mid y todo se lo hace. Ahora es muy rápido. Sí, sí. Tienes 20 minutos. Y ahora voy a crear el Snowboard, el Snowboard que es muy, muy bestia. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Ahora los que tienen, dependiendo de las torretas que tenga un equipo 1, pegan más, por lo cual los niños usan solos. Y después cuando matas solo te dan mucha experiencia, más que antes. Y eso lo han quitado un poco, porque te da un montón de experiencia. Y sobre todo las torretas no aguantan nada. O sea, que duran una partida, ¿cuánto? O sea, 10-20 minutos en solo 1. ¿Y con equipos buenos, cómo creéis que acabará eso? Durará al menos. 30 minutos, 40... Una partida de 50-60 minutos casi imposible ya, ¿no? Es como un mini-NASO en general. Lo puede coger solo 1. Si lo matas, lo coge 1 de los 5. ¿Qué coge? El buffo de NASO, pero no aguantan tanto los niños. O sea, le da velocidad de ataque, velocidad de movimiento. A ti te da velocidad de movimiento. ¿Y es muy complicado matarlo? No. Pero no es un... ¿Habéis visto que casteas esta noche? El All-Star, ¿no? Sí. ¿Con quién lo casteas? ¿De la SL? Con Guentín. Con Guentín. Sí. Tú eres un crack. Bueno, ¿y cómo te ves? Eh... Nervioso, no sé. Nunca he casteado. No he casteado. Ya te digo que yo soy muy malo en eso. Muy malo, casteando. Quería darte una cosa. Un pequeño regalo, un pequeño obsequio que siempre doy. A ver. Si has visto los anteriores MVP... Esto es una gorra. La gorra es maravillosa. Que yo lo uso bastante. A ver. A ver. Muchísimas gracias, chicos. Yo os dejo aquí teniendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, eh. Chao, chao, tío. Hasta luego, tío. Yo tengo un compañero. Además, me he puesto el adorno de Pissero de Dominos. Eh, bueno, primero agradecerte que estés con nosotros. Eh, MVP de Dominos, go for load. Hombre, tuvisteis una racha. No sé si ganasteis tres o cuatro. Hubo una final que la perdisteis. Sí, sí. Y entre medias ganasteis tres. Creo que hemos tenido cuatro victorias seguidas. Es que el Prey también es un perro viejo, eh. Ya, pero a Prey no le he visto tanto jugar. Entonces, a Biersen sí. O sea, los estoy acostumbrado a ver a Biersen. He visto pocas veces a Prey. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, me gusta! ¡No se hace... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, otro día más Con Domino's Pizza Esta vez ha sido la MVP de Octubre Con Godlike Ha sido súper divertido Hemos hecho nuestras propias pizzas Eran bastante Reguleras, diría yo No son demasiado ricas precisamente Luego Godlike se ha ido a castear con Quentin No lo ha hecho mal del todo Y nada Si queréis estar conmigo Otro día más Para el MVP de Noviembre No dudéis en apuntaros en la Domino's Go4Lol Y... ¡Adiós vemos! Un saludo Jack it up